El fin de esta conferencia es demostrar que si de repente se ha cometido por parte de algunos funcionarios algunas equivocaciones o algunas responsabilidades administrativas nosotros hemos dado el canal suficiente para que se haya de responsabilidades se ejecuten las nulidades y si hay responsabilidad sean sancionadas es decir, que nosotros no hemos cometido ningún tipo de irregularidad ni tampoco hemos tapado ni queremos sobladar estas cosas y eso se ha dado desde el año pasado y en esta conferencia hemos demostrado claramente cuál ha sido nuestro estado pedir la nulidad de estas resignaciones e incluso frente al pronunciamiento de la gerencia lo hemos elevado al procurador es decir, nosotros claramente queremos trabajar clara y diáfano segundo aspecto, lo que también queremos señalar dentro de esto es de que hay veces, se hace mucho espaliento en torno a lo que viene a ser uno o dos posibles responsabilidades de algunos funcionarios pero no se ve el lado positivo de la gestión es decir, el lado donde se hace avance, se hace desarrollo, se hace progreso ¿Ustedes han presentado dos casos de irregularidades? nosotros como le digo hemos recibido no solamente dos casos, hemos recibido muchos casos pero ¿dónde sería la falla de la autoridad? la falla de la autoridad sería en no darles el trámite es decir, simplemente hacer la política de oídos sordos no pedir la nulidad, en este caso las resoluciones o simplemente tratar de tapar mal actuar de algunos funcionarios y no denitar responsabilidades al contrario, nosotros hemos hecho lo que nos manda la norma y la ley ¿sobre el tema de las resignaciones? sí, sobre el tema de las resignaciones ha habido otro tipo de denuncias también ha habido otro tipo de denuncias por parte de los actuales, depende de los directores por parte de lo que viene a significar el actuar de algunos profesores denuncias, acosos entonces todo eso hemos tramitado ¿lo que queremos? ¿todo está en CAER ahora? claro, en torno a CAER CAER está haciendo la investigación del caso y he traído las documentaciones correspondientes ¿cómo, en todo caso, cómo explica usted que, digamos, las resoluciones que se realizan, que son los docentes, se parecen a la estructura? por eso le digo, mire la comisión de resignaciones es una comisión autónoma hace evaluación correspondiente claro, se informa ¿qué vemos nosotros? que esté el acta correspondiente que cumpla los requisitos que están emanados en la norma y sale la resolución y una vez que sale la resolución nosotros vemos, mediante el control posterior si hay alguna denuncia si hay alguna situación de oficio donde tenemos que declarar o elevar la declaración de nubilidad a la entidad superior y que se encuentren responsabilidades lo hacemos esa es parte de nuestra función porque no hay ningún funcionario que de repente diga pues, sabe que del 100% de mi trámite que son más o menos en los dos años más de 100.000 documentos que hemos tramitado no ha habido error cometido por algunos oficios pero, asume que usted ha sido sorprendido ahí yo creo que ha habido una situación más de esta sorpresa ha habido una situación de un error que ha habido por parte de algunos funcionarios y que nosotros hemos dado el trámite correspondiente y de acuerdo a norma ¿Este año va a seguir usted como director de la OPA del Sur o se le va a cambiar la OPA? Mire, eso tiene que decidir el señor presidente del gobierno regional nosotros lo que queremos decirle que no nos aferramos al cargo pero sí hemos trabajado y seguiremos trabajando con honestidad con transparencia y no hay que dar por oídos a personas interesadas en desprestigiar mi perdón hace mucho tiempo simplemente por una situación de enemistad y de venganza personal ¿Cuánto constituye usted al cargo como director de la UPA en todo caso? Porque se estaba planteando que por la medida que usted ha organizado días anteriores respecto al agua potable se le iba a bajar como director de la UPA Mire, en principio yo no he organizado ningún tipo de medida de lucha son tres semanas que los trabajadores de la UGEL Sur se encuentran sin agua el sindicato se ha reunido ha tomado una acción de lucha yo también tengo que estar al lado de ellos son tres semanas tenemos 110 trabajadores una afluencia diaria de 500 a 1000 personas entonces hemos hecho el trámite correspondiente ante el gobierno regional ante CEDAPAR entonces ellos ya han desbordado de esta situación porque hay personas mujeres que están con enfermedades infectocontagiosas entonces tampoco nosotros vamos a ser indolentes y decir pues trabajen, trabajen ellos tienen ciertos mecanismos respetamos sus mecanismos en ningún momento nosotros hemos organizado segundo en este aspecto lo que queremos señalar claramente es que seguimos en el cargo hasta cuando vean conveniente pero si cree que hay que triunfar que hay que sacar a una persona por enemistades personales de desprecicio que bien lo hagan nosotros seguimos dentro que significa un trabajo honesto con el respaldo de la federación de directores ¿Usted es lo que no hace una persona? esa persona interesada por enemistad personal por situación de venganza es el señor Alex Paredes ¿Usted lo conoce? y dentro de esa situación nosotros seguimos seguimos dentro de lo que viene a hacer el trabajo hasta que nos deposite a hacer a hacer